Excarcelados políticos respaldan el esfuerzo de las madres que piden la liberación de los reos de conciencia a través de una huelga de hambre. Claro que sí, nosotros seguimos pie de lucha, seguimos firme hasta que el dictador se vaya y que ellos sean libres. Tengan fuerza, así pasamos nosotros. Nosotros decíamos que íbamos a salir en diciembre, en enero, y no teníamos fecha, pero había ese momento que nosotros sabíamos que el pueblo nicaragüense estaba con nosotros y eso era la fuerza de nosotros para seguir adelante y porque originalmente el gobierno pensó por echarlo preso, lo iban a tener como con miedo, sin esperanza y lo que hizo el gobierno es tener más esperanza, más fuerza y hacer una verdadera unión como lo hicimos allá en la modelo. A criterio de Juárez, el diálogo y negociación con el gobierno oxigenó la escalada represiva de Daniel Ortega. Nosotros sabíamos que Daniel Ortega jamás iba a negociar porque originalmente él es un enemigo muy fuerte, inteligente, como yo que fui un chavalo de la juventud saninita, le trabajé a la policía, le trabajé al gobierno. Yo se lo dije a muchas personas que con este dictador no se puede negociar porque sería que estuviéramos negociando con el diablo y con el diablo nunca se negocia. Ahora, las estructuras del Frente Sandinista, la juventud sandinista y todas sus estructuras están organizándose, ellos están preparando alguna ofensiva. La verdad sí, porque originalmente el Daniel Ortega y el partido político le tienen miedo al pueblo porque originalmente el partido saninita ya no tiene la misma gente como lo tenía antes. ¿Por qué motivo? Porque originalmente la juventud saninita se formó para proteger al pueblo, ayudar al pueblo y no matarlo. Marcos Medina, Noticias 12.